¿Cómo fue? ¿Cómo fue? le pegan y pico por full hd, esto esta bacano por full hd, esto esta sabroso por full hd, ahi le pegaron claro por full hd. Te pega nítido con Full HD, esto está bacano con Full HD, esto está sabroso con Full HD, ahí le pegaron claro con Full HD. Cogelo, ponelo, escuchalo y bailalo, esto está bien rico y tenés que bombearlo, los DJ los ponemos ya los está mezclando, yo sé que este coro a ti te está gustando. Cogelo, ponelo, escuchalo y bailalo, esto está bien rico y tenés que bombearlo, los DJ los ponemos ya los está mezclando, yo sé que este coro a ti te está gustando. Esta canción se llama Full HD, me compré una zapatita, Full HD, me metí un pantalón, Full HD, me compré una camisa, Full HD, me pide un cainado, Full HD, me consigue una muchacha, Full HD, que tenga una tapa, Full HD, y que tenga una... Full HD, rastas, taz, 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 taz,